¿Qué es este acto? Bueno, pues este es un acto largamente esperado, porque es el primer acuerdo de alcance metropolitano al que una fuerza política, como en este caso el PSOE, llega por parte de sus 46 candidatos a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales. Se trata de un compromiso político al máximo nivel de todos y cada uno de los candidatos que componen los municipios del área metropolitana de Sevilla para poner en común, para compartir un proyecto económico, estratégico para el área metropolitana de Sevilla. Muchas veces se ha hablado sobre la voluntad política de los ayuntamientos, de los principales ayuntamientos, del Ayuntamiento de Sevilla Capital, de los ayuntamientos más importantes del área metropolitana, de la voluntad política, en este caso, para alcanzar un acuerdo que permitiera, en este caso, constituir, consolidar el hecho metropolitano. Y siempre se ha dicho que sin ese primer elemento, sin esa voluntad política, efectivamente, no era posible avanzar. Se han hecho avances en materia de servicios, determinados servicios en relación con los residuos, con el agua, con el transporte, pero no se había llegado a un acuerdo de alcance global. Efectivamente, efectivamente, faltaba esa voluntad política, pero faltaba también el escenario, la coyuntura, que a veces, desde el punto de vista político y desde el punto de vista socioeconómico, se tiene que dar para que un hecho, un acuerdo de esta naturaleza se produzca. Y en este sentido, hoy es un día de satisfacción porque es un día de compromiso político con los ciudadanos. Además de los proyectos que cada uno de estos municipios va a desarrollar y va a presentar en los próximos días a sus ciudadanos, a los ciudadanos de su pueblo, de su ciudad, los 46 candidatos socialistas que nos unimos hoy aquí, lo que vamos a identificar, lo que nos comprometemos por escrito hacer, es un catálogo de 20 medidas que conforman lo que sería el área económica y de generación de empleo que consideramos debemos poner en común para realmente generar oportunidades de desarrollo económico en esta área metropolitana. Se trata de cambiar el escenario de juego. Se trata de que, en vez de una estrategia individualizada y de competencia entre municipios para ver quién atrae aquella u otra inversión, aquel u otra iniciativa económica, primero planifiquemos, desde el punto de vista estratégico, cuáles son los sectores productivos que queremos desarrollar en un área del territorio ya planificada, gracias al POTAUS, al Plan de la Aglomeración Urbana, que define 69 áreas de oportunidades en las cuales, de manera preferente, hay áreas de finalidad tecnológica, productiva, turística o logística, que son fundamentales para, efectivamente, salir de la crisis y desarrollar oportunidades económicas que de verdad generen empleo en cantidad y calidad suficiente como el que necesita el área metropolitana. En el caso de Sevilla Capital, significa que diseñemos un proyecto económico no solo desde la concepción de 700.000 habitantes que tiene la ciudad, la capital, sino para 1.400.000 habitantes que comparten un territorio común, comparten servicios públicos que se, de alguna manera, prestan de manera coordinada, pero sobre todo, nos daría la capacidad de poder salir al mercado con una marca única mucho más potente, con un equipo técnico y una estrategia, en este caso económica, común, y sobre todo, analizando el que las mejores oportunidades de atracción de inversión económica y de desarrollo de proyectos en sectores estratégicos, en sectores productivos, sean las que, de alguna forma, generen empleo para el conjunto de los municipios del área metropolitana, independientemente de la que la inversión se produzca en un municipio u otro. Ese es, a todas luces, el escenario más inteligente, el escenario que aprovecha la salida de la crisis, aprovecha la generación de oportunidades económicas en un escenario de juego más amplio. Verán que presentamos hoy y firmamos un catálogo de 20 medidas. La primera de ellas es constituir un foro de alcaldes metropolitanos que alcance un pacto industrial y un pacto logístico que, además, se gestione a través de un ente metropolitano, previsiblemente un consorcio, que dé posibilidad de acceso al capital privado, porque, sin duda, en los próximos años, el desarrollo de esas áreas de oportunidad productiva, tecnológica, logística, va a venir de la mano de la iniciativa pública junto con la iniciativa privada. Una línea de trabajo clara y de apoyo a las iniciativas de emprendedores o las iniciativas empresariales que quieran, desde su arranque, verse apoyadas por la Administración Pública en términos de orientación o de financiación de capital, pero también, desde el punto de vista técnico, en cómo conseguir desarrollarse en alguna de esas áreas que ahora mismo son áreas sobre el papel en un plan de la agroalimentación urbana, en el POTAUS, y que tienen que ser áreas de desarrollo productivo. Tanto se trata de compartir ese proyecto estratégico común, ese proyecto económico común, además del que cada uno de los municipios desarrollaremos. Gracias.